con la alegría para ser humillados públicamente con mímica, con pastelazo. Cada equipo va a nombrar un representante para ser la mímica de la película. Sus compañeros, pon y ponga atención, men. ¿Qué se pasa, men? Ok, sus compañeros van a tratar de adivinar para que su representante no sea humillado públicamente, no reciba el pastelazo. Los equipos son Ángeles y Demonios, Gaby Mellado, Gemma Garuda, Whatever Tomorrow, Diablito, que ya se nos andaba desmayando. Anda usted, cruz de navajas, ¿o qué? ¿Ya se siente bien? Estoy bien, estoy crudo, estoy crudo. Ya me cargó el payaso, ya, o sea, todo ya. Desde el 84, hermano. Muy bien, y les damos en adopción a Pony Montana. Va a ser como una quimera que ustedes... ¡Qué padre, ¿no? Es algo muy lindo que estamos haciendo por ustedes. Del otro lado, Andrea, la bella, Burro Van Ranking, Negro, Paul, Makiti. Ok, vamos a comenzar. Ah, y él es el de carne. Muy bien, vamos a empezar, chicos. ¿Empiezan ustedes, les parece? ¿Quién va a hacer la mímica? De... Venga, 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 venga. Ustedes, pónganse en línea. Bueno, tú no. Llego primero. Ahí la tienes. Pónganle la cámara. Tres palabras. Ok, let's go. Aquí, en punta acá. Un poquito por acá. A ver, acá. Tiempo, venga. ¿Quién se va a poner? Tres palabras. Amor. 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 De verano. Amor, nada. El último, amor. Nadie, nada. Nadie, nada. Odio. Amor no hay. Nunca. No existe el amor. Jamás. Jamás. Arete. Oreja, arete. Es perforación. Qué cosa tan extraña. Amor. Amor. Muerto. Gabi, ¿la quieres volver a leer? Es eso. Amor, desecho, amor, sin oído. Volar. Amor, sordo. Aterrizar. Planeado. Tres, dos, uno. Amor, bajaduro. Aviación. Venga, pónganle, mames. Eso no se vale. No pueden estar poniendo la cholla. Era amor sin escalas. Amor sin escalas. ¿Por qué hacías modelarieta, Gabi? Me lo quería quitar, pero después dije, me va a tardar más. Si te quieres cambiar de ropa, después del juego, la vamos a continuar, chico. Venga, venga, venga. Sin escalas. ¿Por qué fue eso? Venga, Carmen, ahí está la revisión. Algo que quiero decir mi poni montada, man. Poni montada, man. Cuenta las palabras. Muy bien. Cuéntale aquí. ¿Ahí en casa ya lo sabe? Ya la tienes, ¿no? Ya la tiene. Ya la tiene. Venga, venga. Deja de hablar, deja de hablar las palabras. La primera. Eso, eso, Makita, muy bien. Fuego, fuego, cruzado. ¡Bien! 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 ¡Bien burro, venga, equipo! Siguiente. Equipo de ángeles y demonios. A ver, un voluntario, voluntaria. Y yo bailando con el equipo de hoy. ¡Venga, guarda, guarda, guarda! Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. ¡Venga, guarda, guarda! ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonita, qué romántica! Ya, Pedro, no ha relegado tu currículum ni tu cuenta de Twitter. ¡Venga! Tiempo. Tres, amor, corazón. No, no, no. Amor, corazón. El amor. ¿Cuántas palabras son? Tres, 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 tres. La primera. La primera. La tercera. La tercera. Amor, deseo, 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 obsesión, obsesión. ¡Sexo! ¡Venga! Amor, encarcelamiento. Tranquila, no son pantallas sexuales, son películas. La primera. Prohibido. La segunda. Siguiente. De, dos, uno, cero. A ver, a ver, a ver, a ver. Era leyenda de pasión. ¿Qué está pasando? Ella solo gritaba, ¡sexo! Amor, sexo. ¡Se lo entiendo, mamá! ¡Sus rota! ¡Dame todo! Venga equipo de hoy. ¿Quién va a terminar? Venga, pues claro. Ahí tiene la repetición de la bella Gaby. Gaby, pero es bueno para el cutis. Es bueno para el cutis. Muy bien. ¿Quién se va a poner acá? Lista, Andrea. Quien va a recibir pastelazos. Una zona, tí. ¿Cuántos de vaca de Bliton? 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 ¿La mañana? Grande. ¿La gravan? ¿La gran? ¿Qué bueno? La gran casa, la gran... La gran casa... La gran nación. La gran muralla. ¡Ebro! ¡Ebro! ¡Qué bonito! ¡Eso que me llega hasta el alma! ¡Como va a llenar todo el sol que ayer nos votarán! ¡Que tú sientas muy bien! ¡Eso quito sin pompo es la diferencia! Venga, ¿quién va a adivinar? ¡Cómo va a aparecer tu altura! ¡Rau, por el libre! ¡Eso quito! ¡A ver! No, sí tiene razón. No, sí, tiene razón. ¡Todos! ¡Todos tenemos a alguien! ¡Todos tenemos a alguien! ¡Ey! 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 Ya está, ya está. Ya estuvo, ya estuvo. ¿Quién va a adivinarlo por acá? Dale pequeñas manitas. Venga, venga, venga. Hola, Nene. ¿Cómo estás, pequeño? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando se arrumo un poco? ¿Qué vas a hacer cuando se arrumo un poco? Ok, venga. ¡Vaqueros! ¡Duelo! ¡Duelo de titanes! ¡Duelo de titanes! ¡Duelos! ¡Duelos! ¡Venga, venga! Desgruberto, por favor. ¡Venga, venga, venga! ¿Quién se va a poner en…? ¡Eso es la alta! ¡Muéstrala ahí! ¡Elena! 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 ¡Ya la tiene! ¡Ya la tiene tiempo! ¡Venga! ¡Cinco palabras! ¡Ok! ¡La primera! ¡La! ¡Los! 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 ¡Los bebés! ¡Los bebés! ¡Los bebés del hombre! ¡Los chiquitos! ¡Los niños! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Del hombre! ¡De! ¡Los hijos de! ¡Los hijos de! ¡Los hijos! ¡Los hijos de! ¡Los hijos de! ¡Los hijos de! ¡Muy bien! ¡Diavlito! ¡Qué buena película! ¡Impresionante! ¡Qué buena película! ¡Diavlito le valió, no apoyó! ¡Toma Nati! ¡Ya no tienes tiempo! ¡Venga! ¡Troreso que le entra a la cabeza! ¡Tres! La primera, general, coronel, teniente, jefe, 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 jefe en, jefe pañales. ¡Qué chistazo, qué chistazo! ¡Ven, ángeles! ¡Ven, ángeles! ¡Para aquí en la cámara! ¡Se muero! ¡El diáfolo, el diáfolo! ¡A ver cómo lo hace! ¡No me paga tu teléfono, Pedro! ¡El diáfolo! ¡Venga! ¡A ver! ¡Una palabra! ¡Una palabra! ¡Ireversible! ¡Él! ¡Bijote! ¡Enano! Estuvo fuerte. ¡D 198. ¡Enano! ¡Coco! ¡Bien mato, amigos! ¡Bien mato! Siguiente. Siguiente para acá, por favor, mi maquita. Dale, maquichi. ¿Quién se va a poner en el payaso? ¿Ahí mostró la cámara? ¡Mile Gorberto! ¡Venga, pónganse en posición, muchachos! ¡Let's go, equipo de hoy! ¡Qué equipo de hoy, arrasando! ¡Lo que no ha llegado a los amigos! ¡No se puede hacer eso, prostituta! ¡Perdón! ¡No se puede insultar a la compañera, André! ¡La, la, la, la! ¡Le está pagando a alguien para que se vaya con ella! ¡La prostituta! ¡No! ¡La regenteadora, la, la, la! ¡La patrota! ¡La replicata de gente! ¡No! ¡La prostituta! ¡Cero! ¡La propuesta! ¡La propuesta! ¡Protituta, teibolera! ¡La cortesana, todo! ¡Venga, venga, venga, Negrito! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, te juro que hice lo que pude! ¡La propuesta! ¡Ahí está lo contigo! ¡Ahí está lo contigo! ¡Toma bien, hermano! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ah! ¡Hay una repetición! ¡No! ¡Partu, Gemma! ¡Partu, Gemma! ¡Venga, venga! ¡Venga, la cámara! ¡Vamos! ¡Next Gemma, Partu! ¡Saca una película! ¿Quién te va? ¡Piénsalo bien! ¡Se va a poner... ¡Venga! ¡Venga, a ver! ¡Ah! ¡Está muy fácil! ¡Sí! ¡Muy fácil, muy fácil! ¡Venga, ya la tenemos! ¡Venga! ¡Dos palabras! ¡La primera! ¡Estómago! ¡Operación! ¡Cesaria! ¡Operación! ¡Operación mundo, operación gris! ¡Operación dragón, men! ¡Operación! ¡Caja! Operación... ¡Operación magia! ¡Operación cascadas! ¡Ay! ¡Operación! ¡Es una caja! ¡O bebé! ¡No! ¡Operación! ¡Operación regalo! ¡Operación regalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué spirituality! ¡Vamos! ¡Venga, Nea! ¡Venga, hambre! ¡Venga, hambre! ¡Caa! ¿Zurra? ¡Zu! ¡La segunda! Comer. Comer. ¿Cómo? ¡Como tú, viejos! ¿Como hombre? ¿Como hombre? ¡Esó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho! ¡No queda tiempo para una más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muéstrales la cámara, por favor! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Bah! ¡Qué fácil! A ver. ¡Tres palabras! Hasta luego. Las. 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 El. 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 El café. El café. El café. El té. El té. El café. El té. El café. El aroma. El café. El té. El café. El café. Deja de decir cosas asexuales. El chocolate. El chocolate. Lo estaba haciendo muy bien. El chocolate. Lluvia. Elena. El Espresso. El Espresso. El Espresso Polar. El Espresso Polar. Estuvo muy bien, pero... Lo me dio, mis pequeños amigos. Vamos a ver la repetición de cómo... Pony fue altamente agraviado. ¿Agraviado? Agraviado. Dale, señorito. Te voy a tener que sacar, hermano. ¡Oh! ¡Ah, bueno! Ya saben cuál es. Es la otra versión. Ahí la tienen. ¿Cuántos son? Una, dos, tres, cuatro. ¡Vete para allá! Chicos de hoy, para allá. ¡Venga, venga, venga! ¡Cinco! 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 ¡Cincuenta! ¡Sombras de aquí! ¡Más oscuras! ¡Sombras más oscuras! ¡Sí! ¡Ven! 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 más largo que el señor de los anillos completa. Venga, Pedro. Ay, Dios, a ver. Ya no tienes tu diapito, no te enojes. No, 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 en toda la cara. No, te vayas para arriba para que te peguen las delitos. Sí, compañero, venga. Venga, la primera. Él. Depende del pelo o el día que es lo que más... El corredor, el campeón, el abuelta, el deportista, el atleta. El atleta. El atleta. Venga, diapito. El jugador. El jugador. El juego. ¿Juego? El juego. El juego. El juego. El juego. De la fila. El juego de la... ¡Ah! ¡Eso es como un torte. La fortuna. El juego de la fortuna. Cuidado. Ay, pobre. Puedes decir Fufurufo a la cama. Fufurufo. Fufurufo. ¡Toma, toma! Se le ve bien el ojo. Se le ve bien con esa semana. Venga, venga. Venga, venga. Te ves tan guapa. ¿Puedes interpretar al fantasma de la ópera? Fantástico. Ahí te vas a hacer el lojo. Nos volteaste a ver. ¡Fantástico! Se ve increíble ese color es el tuyo, hermana. Esa base de maquillaje. No, pero no está en el estilo de Bobby Williams. No puede ser. Venga, muchachos. ¿Ya vieron la repetición? Ahí está la repetición, nene. Pónganse de izquierda de este lado. Ya, ¿no? Esto va a durar eternamente. ¿Y no es el título de las películas de la vida de Cassiano o no? ¿Burrito? No, no, no. Ponte, ponte, ponte. Tengo tres veces. ¿Estáis crócaro? La segunda. El hombre. El hombre. El hombre. El hombre es el robot, el hombre de aluminio. El hombre es milenario. El hombre es milenario. El hombre es milenio. El hombre es milenio. El hombre es segundo. Eso es el resultado. El hombre es robot. El hombre es milenio. El hombre es milenio. Ay, ya sabía que no puede ser. No puede ser. Pues esto ha terminado. Porque llevamos como dos días aquí. Entonces, ¿les parece que ganamos? Ah, no, ¿que continuamos? ¿Otro más? Otro más, no. No, por eso decía que esto. ¿Adivinen qué? No se ha terminado. Vamos a jugar uno más. Venga, por favor. Vamos. 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 No llores, burro. Venga, vale. Aguanta, aguanta. Aguanta los dos. Échalo. Venga. Échalo. Venga, Pony. Uno, dos, tres. Ya la tiene. Vamos, ven. Dos palabras. La primera. La, 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 la. La entrada. La presidenta. La coroza. La reina. La reina. La reina. La puerta. La entrada. La... La... La vamos a partir. El tres. La llegada. La llena. Ahora sí le tengo una buena noticia. Esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está, burro? ¡Siempre corre! ¡No huyas, cobarde! ¿Dónde, dónde, dónde? Se quita la cortina. ¿Se comió aquí la cortina? ¡No puede seguir arrastrando la cortina! ¡No, no, no, ven! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Ya pasó! ¡Aquí no pasó nada, no pasó nada! ¡Todo está bien! ¿Seguimos jugando o qué? Es muy inteligente. ¿A quién le hay más? Sí. No, ya. No, ya, vamos a guardar. Vamos a robar también. Oye, no sé si es choque de titanes. Eso se llama, calma, señores. Quien ganó este juego, definitivamente, burro, va en ranking. ¡No, tene! ¡Qué líder, Tania, por favor! El equipo de hoy... En lugar 6 de viento. El equipo de hoy ganó el reto. Es choque de titanes, ¿no? En lugar 6 de titanes. ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya! ¡Control, por favor! ¡Chicos! ¿Dónde están los...? ¡Ven, por favor! ¡Vengan, chicos invitados! ¡Vengan, por favor, nuestros invitados! ¡No, no puedes cargarlo! ¿Qué le pasa? No le hagan caso, así como a los bullies. No le hagan caso. El reto de hoy lo ganó el equipo de hoy con 3 puntos. ¡Qué le dicen, por Dios! ¡Pum, pum! ¡Pero...! ¡No, no, no! A ver, chaparrita, tranquila, no te van a hacer nada. Tranquila, no pasa nada en este juego. ¡Es un señor! ¡Nadie! ¡No! ¡No! ¡No es lo que nos hagan! 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 ¡Pero les vamos a dar a ellos el trofeo! ¡Mucha felicidad! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No se nos desmayan! ¡El pobre güey también se las vio negras! ¡Felicidades a todos! ¡No, no, no! ¡No se lo merece! ¡No se lo merece, amigo! ¡Ya, burro, ven! Tranquilo. Vamos a decirles que disfruten los últimos días del año. ¡No se lo merece! ¿Qué? ¡Es el último día del año! ¡Chavos! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡No se lo merece del año! ¡Eh! ¡Nos vemos en el 2018! ¡Disfruten los últimos días del año! Reciban el 2018 con nuestros mejores videos para todos ustedes, para sus familias. Gracias por acompañarnos todo el 2017. Muchísimas gracias. Y les deseamos lo mejor y... ¡Nos vemos en el 2018! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!